¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¿Cómo se notaba que Xavi estaba jugando al despiste cuando afirmaba hace unos días que el Barça aún no le interesa el fichaje de Neymar? Y lo más bueno de todo es que la prensa se lo tragó hasta el fondo. Pues bien, como sabemos, Laporta está viajando últimamente mucho a Catar para cerrar acuerdos con patrocinadores catarís por un valor de más de 300 millones de euros. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente catarí de las más importantes de Catar acaba de informar que Jan Laporta ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de Neymar por el Barça para la próxima temporada. Sabemos que el PSG pertenece a Catar y sabemos que la relación que tiene actualmente Laporta con el país árabe es extraordinaria. La misma fuente asegura que el fichaje se va a hacer mediante trueque bomba y sin dinero de por medio. El jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Neymar y repito, sin dinero de por medio, ¡atención! Es su compatriota Rafinha. Rafinha, que la misma fuente va a más, afirma que el crack brasileño va a hacer un sacrificio económico brutal, va a cobrar lo mismo. Lo que está cobrando actualmente Rafinha en el Barça, la única diferencia es que Neymar va a cobrar el 100% de sus derechos de imagen. Y de esta manera no va a haber ningún problema con el fair play y el astro brasileño va a filmar por el Barça para las siguientes tres temporadas. Sin lugar a dudas, es una brutal noticia para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.